Ustedes ven que ya hay algunas compañeras y algunos compañeros, poquito todavía negros, de locutores, tanto de televisión como locutores de radio. No ven que aparecen algunos ya. Eso no fue fácil. Yo mismo di la instrucción concreta a los responsables de ese organismo, de radio, televisión. Y dije, hagan eso sin afectar a nadie, pero vayan poco a poco a resolver. Han dado algunos pasitos, pero no es suficiente desde mi punto de vista, seguir como van, no tan lentamente como los veo, para seguir avanzando prudentemente, para que nadie alegue que se sintió afectado porque me pusieron aquí a un mestizo o un negro. Menos mal que ya aparece también dando el parte meteorológico, un negro grande que agarra las manos así, no sé por qué no le dan un puntero, un puntero para que marque ahí, porque no saben, no saben qué hacer con las manos. Me la ponen así. Y tiene un mapa ahí que se va reflejando el pronóstico meteorológico con un puntero, puede sacarlo. Y una de deportes, menos mal que ya ves, aparece en el noticiero principal. Y no se ha quitado a nadie. O sea, que le demuestro con esto que las cosas hay que pensarlas, no decirle y a la buena de Dios. ¿Lo cumplieron o no lo cumplieron? Insistiendo, buscando nuevos métodos, evitando cometer errores para que no nos critiquen en objetivos tan nobles. Y hay que pensar una vez y volver a pensar otra solución cuando no logramos resolver los problemas. ¿Es así o no es así? Así.